Por primera vez se celebra tras el curso de verano la graduación de la séptima edición del entrenamiento a la Reserva de Cuadros realizada en la Plaza de la Revolución Calixto García de Holguín. A la solemne cita asistió el miembro del Comité Central y su primer secretario del partido en la provincia, Ernesto Santi Esteban Velásquez, acompañado por Arelis Marrero Guerrero, integrante del Buró Provincial del Partido, y Maritza Salagé, directora de la Escuela Provincial del Partido, Pedro Díaz Cuello. En el desarrollo del entrenamiento varios estudiantes se destacaron en el cumplimiento de las tareas docentes y extradocentes, los cuales fueron agasajados por los cuadros representativos de sus organizaciones. De manera especial se reconoció la valentía política y valores humanos en general del alumno más integral, criterio unánime para Helioberto Avilés González, quien recibió de manos del primer secretario y la directora del centro político su certificado. Ernesto Santi Esteban Velásquez felicitó a los estudiantes recién graduados y los instó a mantener la humildad unida a la vocación de liderazgo para ser útiles a la revolución desde la comunidad hasta los organismos que representen. Fernando Valles III, en primer plano. Fernando Valles III, en primer plano.